Margarita Para verte más bonita Más bonita Margarita Hay parte más bonita El verano me quitaron tus ojitos Te hace falta Para verte más bonita Que te regrese por la mañana Y que sea tu compañero Ay, qué pena me da Margarita Encontrate la noche Margarita Con mi puñecita Margarita Para verte más bonita Más bonita Margarita Hay parte más bonita Margarita 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 Mami te voy a regar Por la mañarita Margarita 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 Ay, qué pena me da Margarita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!